...de San Lorenzo. Vamos a tener en imágenes la desgraciada acción en la cual Carlitos Irland debe abandonar el terreno y tendrá un reposo por espacio de seis meses aproximadamente. La joven figura de nuestro fútbol. Cayendo pesadamente el número 10. La repetición, la caída de Irland. Después, la camilla, los camilleros. Vamos a notar la reacción espontánea de los hombres de San Lorenzo y sus compañeros de Olimpia. Demostrando dolor y preocupación por la lesión de Carlos Irland. Fue trasladado a un sanatorio después Carlos Irland. Y ahí determinaron que repose durante seis meses el excelente jugador. Gracias. 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 Gracias.